¿Qué es el encuentro de la alimentación sana, segura y soberana? ¿Y cómo va a poder degustar? Si la población tartagalense o los que nos estén visitando va a tener que realizar alguna compra a nuestros productores locales que están también acá visitándonos. Ellos trajeron sus alimentos para vender, sí, ya todos sabemos que son alimentos frescos, alimentos saludables. Sí, se les va a entregar un vale para que a todas las personas que les hayan comprado puedan degustar de manera gratuita cualquiera de estas preparaciones. Asimismo contamos con un espacio de juego donde tenemos una rayuela saludable, tenemos la gráfica de la alimentación, sí. También tenemos una radio abierta, un recetario donde las familias van a poder hacer uso de estos juegos jugando o compartiéndonos una receta o completando, respondiendo a una pequeña y fácil encuesta. Y también se les va a dar un vale y este vale va a permitir que las veces que quieran puedan degustar las preparaciones que tenemos acá expuestas. Están trabajando en conjunto también con el INTA, ¿verdad? Sí, con INTA Pro Huerta justamente, con referentes del INTA que venimos organizando esto de aproximadamente ya van a ser dos meses. Y bueno, hoy como resultado estamos acá y estamos muy contentos porque la verdad que está siendo muy participativo. Tenemos presencia de diferentes productores locales de varios lugares y también contamos con la presencia del hospital, ¿sí? Y con un carrito de bebidas saludables también. Así que bueno, estamos muy contentos y este es el primer encuentro. Esperamos que ya para el próximo año aún supere estas expectativas. De igual modo vemos la participación de la gente, ¿no? Está viniendo, llegando y sobre todo que quiere degustar. Sí, la verdad que los alimentos invitan, ¿sí? Siempre nos gusta, nos gusta comer. Y qué más, qué mejor si estos alimentos son saludables, ¿sí? Son saludables y no solo eso sino que detrás de este alimento hay una persona que te va a contar cómo la hizo, cómo la realizó, ¿sí? Sí, detrás de este productor local va a haber alguien que te va a contar cómo hizo, desde que colocó la semilla en la tierra, ¿sí? Cómo la cuidó hasta que, bueno, llegue el alimento para que nosotros preparemos la rica ensalada o lo que fuese, ¿sí? Este diálogo que muchas veces se ha perdido, ¿sí? Actualmente o que está directamente ausente cuando vamos al supermercado o a otros lugares. Bueno, la idea es también tratar de recuperar este tiempo, este espacio y poder, como leí en algún lado, más que ser un consumidor, ser un consumador, ¿sí? Que este hecho de compra y de degustación se pueda concretar dialogando y conociendo todo el proceso que implicó la semilla o el alimento. Ya entonces invitar a toda la gente que por favor se acerque y, bueno, tengan la posibilidad de probar y ver también cómo se adquiere la verdura en toda forma de alimentación. Bueno, absolutamente, sí, que se anime porque los precios están accesibles, son verduras frescas, los colores van a ver que son colores, los verdes mucho más lindos, más intensos, los rojos, los naranjas, las consistencias, las texturas van a ser mucho mejor. Y vamos a saber que son nuestros, que son de producción local y creo que esta es una oportunidad muy importante para apoyar a nuestros productores locales, ¿sí? Yo invito a todos los tartagalenses que se acerquen, que se animen, que consulten, que pregunten y, bueno, para eso estamos nosotros para responder.